Buenos días, aquí está su neguita de tumbao, se llama Mara Rodríguez, ¿cómo están mis amores? Bien, pues bueno, yo vengo a hablarles de un temita que muchas personas me van a entender cuando yo empiece a hablar del tema referente al cual voy a hablar, lo matino en general de cómo uno debe ayudarse los unos a los otros. Yo tengo 25 años que llegué aquí a este país, y al principio cuando llegué a este país fue muy difícil porque no sabía el idioma. Recuerdo que fui a una oficina de un hospital a buscar información, porque yo traje a mi niño de, me dijo, lo traje de un mes de nacido, de la República Dominicana, soy Dominicana, y cuando fui a buscar información, pues imagínense, yo no sabía hablar inglés, había una persona que estaba hablando español con otra persona. Entonces cuando me tocó mi turno, pues yo fui, obviamente hablé en español con la persona, ella me dijo, me contestó en inglés, y yo le dije que no sabía hablar inglés. Entonces, nada, con esto le quiero dejar el dicho que a veces hay personas que siendo latino, pues no te ayudan, no, no te ayudan. Bueno, yo en este país, a mis largos 25 años, he visto muchos episodios, muchas cosas bien feas, en oficina, en hospital. Recuerdo que hace dos años, en una oficina de correo, yo estaba en línea, y una persona fue a buscar un buen orden y le habló en español a una persona. No voy a decir ninguna naturalidad porque no vale la pena, pero entonces cuando le tocó a la siguiente persona y le habló en español, esa persona dijo que no hablaba español. Entonces ella le contestó y le dijo, pero si yo te acabo de escuchar hablando español, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que tú no hablas español? Ay, Dios mío. Se armó un tremendo lío, pero un lío de nueve y once, llamar la noticia, todo el mundo comenzó a protestar en la fila, y bueno, yo fui una de ellas también, en fin. Con esto les cuento y les digo que da lástima, da pena que siendo uno latino, no nos podamos ayudar los unos a los otros. Oyeron? Que yo he oído escuchar también que el peor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante. Eso da vergüenza, eso no puede ser así. Porque la Biblia dice que hay que ayudar al prójimo, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hay muchas personas que trabajan en lugares públicos, en oficinas públicas de gobierno y todo eso, que llevan sus problemas y sus traumas al trabajo. Al trabajo usted no tiene por qué llevar sus problemas y sus traumas. Usted tiene que ir contento, como tiene que ser amable con las personas que van, olvidarse de los problemas que usted tenga, porque al trabajo no se llevan los problemas. Usted no tiene que venir a pagar con la otra persona inocente, su trauma y su problema que usted tenga fuera del trabajo. Eso no es profesional. Así que vamos a ser un poquito más conscientes. Vamos ayudando los unos a los otros. Eso es muy importante, mis amores. ¿Me entendieron? Como latino uno viene aquí a luchar por lo mismo, por un mejor proveniente. Ustedes me entendieron, mis amores. Así que vamos a ser un poquito más conscientes. Así, la consejera de la Universidad de Tumbao, Xiomara Rodríguez, que nos ayudemos los unos a los otros. Porque todos somos latinos y todos venimos a este país buscando un porvenir, buscando lo mismo. Y tenemos la obligación de ayudarnos los unos a los otros, mis amores. Que tengan un excelente día, un excelente martes, que Dios me lo bendiga a todos. Y que pase un excelente día. Bendiciones para todos, mis amores. Bye. Y recuerden que los quiero, que los amo, que los adoro. Bye. 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 Bye.